Yo no entiendo por qué la gente cree que al adquirir una propiedad en una unidad residencial o en un conjunto cree que consiguió una discoteca o un bar. ¿Por qué tienen que hacer bulla hasta altísimas horas de la noche y convertir su lugar de residencia en un sitio de regocijo? ¿Por qué no aprenden a vivir en comunidad? ¿Por qué no aprenden a respetar la otredad? ¿Por qué no se toman las cosas como si fueran realmente una manera de vivir en comunidad? Es simplemente un acto de sentido común, de lógica y de sana convivencia. Yo veo un telemedicino, yo veo un telemedicino. Yo veo un telemedicino, yo veo un telemedicino, yo veo un telemedicino. Yo veo un telemedicino, yo veo un telemedicino. Gracias.